de construcción de la empresa Saint-Goban en esta ciudad de Saltillo. Con la presencia de todas y de todos ustedes, se revela esta placa que dice colocación de la primera piedra del nuevo complejo industrial Saint-Goban-Saltillo-Coahuila-Mártico. Felicidades y enhorabuena. A pesar de lo que pasa en el mundo, seguimos nosotros creciendo y hemos tenido siempre a récord en crecimiento económico en los últimos días, en los últimos meses. Bueno, estamos aquí porque una reforma del presidente Caña. Somos fuertes, somos competitivos. Le agradezco mucho, Dominique. Las palabras de aliento a nosotros y a nuestro país. Pienso exactamente lo mismo. El TLC, o el acto para los americanos, se convirtió en un discurso y damos la bienvenida a estas empresas a nuestro Estado. Sé que en este tema no hay diferencias entre las intenciones del gobierno municipal, del gobierno estatal y del gobierno federal. Estamos juntos para la atracción del empleo. Y tenemos el respaldo del señor presidente de la República. Estuvo hace unos días o semanas aquí en Ramón Salispe. Y la colocación de esta primera piedra de la empresa Saint-Goban en esta ciudad de Saltillo. Muchas gracias por habernos acompañado. Les deseamos que tengan un excelente día. Gracias por habernos acompañado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.